Pensamientos diarios recalco en mente Sigo una rutina y no ha tocado suerte Hay varios que piensan que está fácil Pero echados pidiendo de mami y papi En mi jale no manejamos muertes Somos derechos si vieran que bien se siente Llegar a casa junto a la familia Estoy seguro varios así lo querrían No hay que aflojarle, no le hables a quien no te hable Evitarte los problemas mientras puedas es la clave Habrá caídas una que otra despedida Checa quien está contigo que después todos se riman Sigo esperando a la mía Y así suena nuevo peligro Analiza bien tu vida amigo Corrige tus errores antes que los míos Me divierten si se ofenden varios Varias tallas pa' que bien les quede el saco En mi jale no manejamos muertes Somos derechos si vieran que bien se siente Llegar a casa junto a la familia Estoy seguro varios así lo querrían No hay que aflojarle, no le hables a quien no te hable Evitarte los problemas mientras puedas es la clave Habrá caídas una que otra despedida Checa quien está contigo que después todos se riman Sigo esperando a la mía Sigo esperando a la mía Sigo esperando a la mía